Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el comunicado oficial de hoy, en el que se anuncia un nuevo lesionado en la plantilla, y una noticia sobre Ansu Fati que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos a ver ya la primera noticia y es que ayer, Ousmane Dembélé obtuvo una vida extra en la Champions League. El pasado mercado de fichajes de Dembélé estuvo muy cerca de desembarcar en Inglaterra. El Manchester United mostró interés en la llegada del jugador francés, si bien los planes del cuadro de Old Trafford pasan por una cesión, mientras los del FC Barcelona eran los de una venta definitiva. Se trata del segundo verano en el que su nombre aparece con el cartel de transferible, pues hace un par de años también fue relacionado con el Paris Saint Germain, en este caso como parte de un intercambio que también tendría a Neymar como protagonista. ¡Nuevo entrenador, nueva vida! Para el joven de 23 años el problema no es el talento, como todos saben, la verdadera preocupación es su físico y frecuentes lesiones, y es que cuando está en el campo el internacional francés ofrece buenas prestaciones. Clara muestra son sus dos últimas participaciones en Liga de Campeones a las órdenes de Ronald Koeman, donde ha sido decisivo. La semana pasada ante los húngaros del Ferenbaros no fue titular, pero jugó los últimos 30 minutos sustituyendo a Trincao. No tardó mucho en llegar su tanto, bien asistido por Lionel Messi, para sorpresa de muchos. Dembélé era, al igual que su compatriota Antoine Griezmann, uno de los titulares sobre el césped de la Juventus de Turín para la segunda jornada de la Liga de Campeones. Y una vez más fue decisivo. Fue precisamente él quien abrió el marcador para los azulgranas. Lo hizo después de una jugada de bella factura en la que se mostró su habilidad con el balón y capacidad para el regate. Bastaba con echar un vistazo a la mirada divertida de Lionel Messi para comprender. Es por resumen así, la cara de Messi lo decía todo tras el gol de Dembélé. Hubo en su sonrisa una mezcla de joda y alegría. A Leo se le puso cara de Mateo, el más pillo de sus hijos. Le ocurre con la mayoría de acciones del francés. Le invade la incredulidad. Pero el buen partido del galo no se quedó en el tanto. Al final del primer tiempo había completado el 96% de los pases a sus compañeros. Con solo 92 minutos de juego distribuidos en 5 partidos de hasta la fecha. Dembélé parece florecer cuando suena la música de la Champions. Sin duda es una buena noticia para Ronald Koeman que puede tener más variantes en ataque. Vamos a hablar ahora chicos de las declaraciones de uno de los candidatos a la presidencia del FC Barcelona. Estamos hablando concretamente de Víctor Fon. Y es que tras la dimisión de Bartomeu, la carrera electoral ha comenzado en el FC Barcelona. Con Joan Laporta en la sombra, el gran favorito entre los precandidatos ya confirmados es sin duda Víctor Fon. El catalán trabaja en un proyecto serio desde hace muchos meses. En el mismo Fon priorizará la inclusión de mitos vivientes del club en el organigrama deportivo. Al más puro estilo Bayern de Múnich. Comenta, nuestra intención es construir un proyecto muy fuerte y competitivo. Tenemos mucha suerte en el Barça por haber heredado un estilo de juego que Johan Cruyff inculcó. Explicó el futurible a la presidencia del conjunto azulgrana en Sky Sports. Además, la mayoría de los profesionales que mejor conocen ese estilo también aman al club como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta o Puyol. Tenemos que traerlos de vuelta para asegurarnos de que tendremos un proyecto muy competitivo. Aseveró Víctor Fon. De igual manera, el presidencial le volvió a hacer hincapié en que la renovación de Lionel Messi es un asunto prioritario. Y que sería su primer asunto a tratar si llega al cargo. Comentó, lo único que necesita él es saber qué forma parte de un proyecto competitivo que aspira a ganar la próxima Champions. No tenemos ninguna duda de que si disponemos del honor de tomar las riendas del Barcelona, lo lograremos. Por tanto, chicos, estas son las declaraciones de Víctor Fon. Vamos a hablar ahora, chicos, del nuevo lesionado en el FC Barcelona. Ronald Araujo tuvo que retirarse del terreno de juego al descanso del Juventus de Turín Barcelona. El charrúa terminó la primera parte con molestias y con visibles muestras de dolor, pero se esperaba que tan solo fuera un golpe fruto de un lance del juego. No obstante, finalmente las dolencias fueron a más y Ronald Koeman tuvo que sustituirle y poner a Frenkie de Jong en el centro de la defensa. No se sabía gran cosa de la lesión del uruguayo hasta que el Barça ha publicado este jueves por la tarde el comunicado médico. Los culés han anunciado que el defensor no solo tiene un golpe, sino que está tocado del bíceps femoral de su pierna derecha. En el escrito no dicen cuánto tiempo estará de baja y confirman que su evolución marcará su disponibilidad, que es lo habitual en estos casos. Su presencia contra el Alavés está completamente descartada y habrá que ver cuándo podrá reaparecer. Es un problema tremendo para los azulgranas ya que Samuel Omtiti está lesionado y ahora solo quedan dos centrales, Gerard Piqué y Climent Lenglet. El barcelonés, que fue baja ante la Juventus por su roja frente al Ferenbaros, podrá jugar en Liga, por lo que en este sentido Ronald Koeman ha tenido suerte. No obstante, el entrenador de Zandam no tendrá ningún zaguero en el banquillo contra los vitorianos, por lo que se espera que llame a alguien del filial. Habrá que ver a quién convoca el neerlandés y a qué será la alternativa de los dos titularísimos. Mientras, Araujo intentará recuperarse lo antes posible para poder volver a ayudar a su equipo, que no anda sobrado de futbolistas en esa posición. Antes de lesionarse, Ronald estaba cuajando un encuentro notable ante la Juventus. El charrú estaba viéndose las caras con Álvaro Morata, el mejor y más activo de los bianconeros arriba, y estaba aguantando el tipo. Aunque el madrileño estaba ganando bastantes duelos, el sudamericano aguantó en pie, y fue un rival muy incómodo tanto en los duelos individuales como en los cruces. Como demostró en el Allianz Arena, Koeman podría usar a De Jong como comodín si necesita centrales. El de Arkel jugó una temporada entera en ese puesto en el Ajax, y sabe perfectamente lo que debe hacer. Es evidente que no es donde más brilla, pero para una urgencia puede ser una gran opción. Por tanto chicos, malas noticias para el Barcelona, nuevo lesionado Ronald Araujo. Vamos para finalizar chicos, a hablar de Ansu Fati. Y es que el hispano-guineano se ha ganado el derecho de ser uno de los futbolistas con más presente y futuro del mundo. El joven canterano, aún menor de edad, ha pasado en poco más de un año de ser un completo desconocido, a ser uno de los jóvenes más prometedores del planeta. El de Guinea-Bissau no deja de sorprender a todo el mundo y partido a partido demuestra por qué a día de hoy es indiscutible en el Barcelona. El internacional español aterrizó en el primer equipo con solo 16 años de la mano de Ernesto Valverde, y en pocos meses se consolidó como un revulsivo de lujo para los culés. Tanto con el chingurri primero como con Quique Setién después, el canterano mostró su calidad y dejó claro que tenía que quedarse con los mayores. Por ese motivo, su valor de mercado empezó a subir como la espuma y esta campaña ha terminado de dispararse. La primera subida importante de Ansu Fati fue en septiembre de 2019, cuando pasó a costar 25 millones de euros. Pero el hispano-guineano no había hecho más que comenzar su aventura y unos meses después, en diciembre, subió de nuevo su valor hasta los 40 kilos. El delantero casi dobló su precio de mercado en cuatro meses al demostrar que en él había un potencial crack mundial. Pero el rendimiento del atacante fue a menos con Setién, ya que el cántabro contó poco con él y no dispuso de minutos para seguir creciendo. Esto provocó que su valor bajara de los 40 a los 36 en abril de 2020. Por suerte, esto no duró demasiado y en este mismo verano pasado en julio, en el portal especializado en fichajes Transfermark, al cual pertenecen estos datos, volvieron a subir su precio. De los 36 que marcó en abril, Fati pasó a ni más ni menos que 50 millones, una subida sustancial. Pero el canterano-barcelonista iba a seguir creciendo como la espuma y con la llegada de Ronald Koeman ha terminado de ascender. El holandés le ha dado confianza desde su primer día en el club y el joven futbolista ha respondido a esa fe con goles, alegría y un muy buen fútbol, algo que ha repercutido en su valor de mercado. Desde el pasado 8 de octubre, Ansu Fati cuesta 80 millones de euros, una cantidad importantísima que le coloca mucho más cerca de los jóvenes con más valor del mundo. Aún y así está lejos de Jadon Sancho, que cuesta 135, Kylian Mbappé con un valor de 200, pero empata con Joao Félix y Haaland a 80. Por tanto, chicos, esta es la evolución que tiene en el mercado Ansu Fati, una brutalidad lo del canterano-barcelonista. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!